Hola, ¿qué tal? Me llamo Giuseppe Lippi, soy el director del Laboratorio de Química Clínica y Hematología en el Hospital Universitario de Verona, Italia. También soy profesor titular de Bioquímica Clínica y Biología Molecular Clínica. Bienvenidos a esta cápsula en Medicina de Laboratorio sobre Enfermedad por Coronavirus 2019. Como sabemos, recientemente un nuevo brote viral surgió en Wuhan, China, que ahora se está extendiendo por todo el mundo. Hasta el 8 de marzo de 2020, más de 105 mil personas de más de 90 países han sido afectadas, causando casi 3,300 muertes, aunque las cifras siguen creciendo exponencialmente. Esta nueva epidemia viral se definió recientemente como enfermedad por coronavirus 2019, abreviado como COVID-19. Y esta se sustenta por el coronavirus 2 de síndrome respiratorio agudo severo, abreviado como SARS-CoV-2. La análisis molecular ha revelado que este virus probablemente se originó a partir de la recombinación de un coronavirus de murciélago que luego se transmitió a los humanos. El brote de COVID-19 es la tercera propagación documentada de coronavirus de animales a humanos durante las últimas dos décadas. Esto después del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y en 2002, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, en 2012. Un estudio reciente ha demostrado que el virus SARS-CoV-2 invade, como pueden ver, principalmente las células epiteliales alveolares tipo 2 y, por consiguiente, fungen como un reservorio para la invasión viral en el tejido pulmonar. Evidentemente, aún se continúa acumulando información sobre las características clínicas más representativas de este síndrome. Y no se puede excluir que el virus, de manera diferente, pueda afectar a un individuo dependiendo de la genética y de la epigenética. Los datos más importantes hasta ahora se han publicado en la población asiática, donde comenzó justamente el brote, pero no se puede excluir que las características clínicas pueden ser parcialmente diferentes en otras poblaciones alrededor del mundo. Aunque el riesgo es más alto de ser contagiado por un paciente por COVID-19, es después del inicio de los síntomas, se pueden detectar altas cargas virales en la nariz antes de que el paciente se vuelva sintomático. Además, las cargas virales de los pacientes no sintomáticos tienden a ser similares a las de los pacientes sintomáticos, lo que contribuye al riesgo de transmisión del virus de humano a humano, incluso durante la fase no sintomática de la enfermedad. También existen informes anecdóticos de la posible transmisión del virus después de la remisión de los síntomas. La información sobre el periodo de incubación de COVID-19 es bastante heterogénea, aunque la gran mayoría de los pacientes desarrollan los primeros síntomas síntomas entre 2 y 14 días después de la infección. En cuanto a la clínica, los síntomas más frecuentes de COVID-19 incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, mialgias y fatiga, así como varios pacientes también reportan episodios inusualmente frecuentes de dolor de cabeza. Y la congestión y la diarrea aparentemente no son tan frecuentes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los pacientes con COVID-19 solo experimentan síntomas leves muy similares a los de una gripe común, pero casi 10 a 15% también pueden progresar hacia una enfermedad más grave de esta, por ejemplo, que requieran ventilación mecánica, mientras que solo un 2 a 5% de los pacientes pueden enfermarse gravemente. Por ejemplo, estos podrían necesitar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Según la Organización Mundial de la Salud, también el riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19 parece ser mayor en pacientes de edad avanzada y en aquellos con comorbilidades importantes como son la diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas. No existen datos concluyentes disponibles sobre la gravedad en pacientes con enfermedades respiratorias previas como el asma. Las estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud también atestiguan que a pesar de que el número de personas que pueden ser contagiadas por un paciente positivo es mayor para COVID-19 o COVID-19, que para los de síndromes de respiratorios anteriores como el SARS, como el MERS, la patogenicidad de COVID-19 parece ser globalmente menor. Los datos actuales de la tasa de mortalidad más altos son para MERS alrededor de un 34%, intermedios para el SARS con alrededor del 10% y aparentemente los más bajos hasta ahora son para COVID-19 con alrededor del 2 al 4%. En cuanto a la distribución del número de muertes entre edades diferentes, las más altas son entre los 30 y 79 años, seguidas por el rango de edad comprendido entre el 20 y 29 años y los datos recopilados hasta ahora atestiguan que COVID-19 solo puede producir una enfermedad leve en los niños y ésta se refleja en la baja tasa de mortalidad que presenta este grupo. No obstante, la presencia de síntomas leves o incluso el curso no sintomático de la enfermedad podría de cierta forma hacer también que los niños sean importantes reservorios y portadores del virus. El diagnóstico etiológico de la infección por SARS-CoV-2 se basa actualmente en la recolección de una muestra de las vías respiratorias superiores, típicamente de hisopos nosofaringios y orofaringios, y un análisis adicional de la muestra mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real, también conocida como RT-QPCR. La validación diagnóstica del flujo de trabajo para detectar el SARS-CoV-2 en Europa se basa principalmente en tres pruebas secuenciales de reacción de PCR en tiempo real. Estas abarcan el análisis del gene, el cual se utiliza como una prueba de detección de primera línea, después el análisis del gene RDRP como una prueba confirmatoria, y adicionalmente el análisis del gen N como una prueba confirmatoria extra. De acuerdo a una revisión reciente de la literatura, las anormalidades de laboratorio más frecuentes en pacientes con COVID-19 incluyen linfopenia en un 35-75% de los casos, valores aumentados de proteína C reactiva en 75-93% de los casos, valores aumentados de lactato-deshidrogenasa en un 27-92% de los casos, valores aumentados de velocidad de sedimentación globular en hasta 85% de los casos, valores aumentados de dímero D en 36-43% de los casos, aunado a una baja concentración de albúmina acérica en 50-98% de los casos, y finalmente valores bajos de hemoglobina en un 41-50% de los casos. De acuerdo a una revisión reciente de la literatura, las pruebas de laboratorio más frecuentes que predicen la progresión hacia formas graves de COVID-19 incluyen un valor disminuido de hemoglobina y albúmina, así como también valores aumentados de neutrófilos, lactato-deshidrogenasa, aminotransferasas, biomarcadores cardíacos, especialmente troponinas cardíacas, dímero D, trocalcitonina y proteína C reactiva. Muchas gracias por acompañarme en esta cápsula en medicina de laboratorio sobre COVID-19. Gracias por ver el video.